¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Comienza el programa que llena tu casa de alegría! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó tu animador favorito! ¡Él es Alex DJ! ¡Está, maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Puerto Rico viene! ¡Está de infinito! ¡Viene que jugar! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar lo que tú quieras de arriba! ¡Wow! ¡Y familia llegó! ¡Qué familia entera! ¡Ahí va! ¡Vamos arriba, ayer! ¡Suéltale, finito! ¡Suéltale! ¡Ahí está, finito! ¡Puerto! ¡Lo risito Carrión y Germán Oliveira! ¡Qué estilo! ¡Es arquitectura! Mi gente, buenas noches de Puerto Rico Gana este para ustedes, mire Para todo Puerto Rico, para que la pasen bien Con todo el corazón Hacemos este programa para que usted se divierta Y se divierte en familia Disfrute, gane Pueda ganar dinero en efectivo Pueda ganar premios Y hoy, hoy, tengo Escuchen bien Ya esta semana Mañana se elimina Uno de los participantes Y el lunes se va por los 10 mil dólares Ya mismito Vamos a empezar con ellos Ya los tengo aquí preparados Pero, mire la parte de atrás también tenemos Ahí están los niños, ahí están los niños Avisael, ¿cómo estás? Bien ¿Estás preparado? ¿Te aprendiste la bandera, papá? Desde que nací ¡Oh! Avisael, ¿cuántos años tú tienes? 12 12 Avisael Ah, guapo Eso está seguro Te vas a llevar el Playstation de hoy ¿Está bien, papá? Ajá Así que te veo ya mismo ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el productor? ¿Qué dice? Yo creo que no Quizás no tenemos tiempo para el juego de las banderas Que no tienes tiempo Escucha, avisael, que no tienes tiempo Avisael Voy contigo en breve Pero antes Mira quiénes están aquí Miliani Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te sientes hoy? Nerviosa Estás un poquito nerviosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres enviarle un saludo a alguien, me dijiste? Sí, mi hermano y mi prima Yangel y Heidi Que cumplen hoy Felicidades Muy bien Y Juan José, ¿cómo estás, papá? Bien, gracias a Dios ¿Cuántas horas le diste de estudio hoy? Seis, seis Seis horas estudiando hoy Estuvo bueno Y Miliani, ¿cuántas horas le diste hoy? Más o menos lo mismo Seis horas Para que vean, mis amigos Que en la vida es cuestión de enfocarse en lo que usted quiere Y obviamente Dedicación Y decidirse Mira, voy a hacer esto Ya no pierda, pero lo voy a intentar Así que muchas Los quiero felicitar a los dos Vamos a comenzar rápido Porque quiero tener tiempo con ustedes La puntuación Está por ahí Vamos a verificar la puntuación Mira la puntuación Juan José tiene Ocho Miliani tiene nueve Mañana Doce Doce, doce, doce Doce, disculpa Doce Uno de los dos se va mañana El otro se queda el lunes Que el lunes Estamos en horario especial Dos horas en vivo Del sábelo todo Y de los juegos De siete a nueve Así que Chicos, buena suerte Gracias Vamos al mambo Primera pregunta ¿Con qué sigla Se le conoce La tarjeta de memoria Que se le agrega A los celulares? Miliani SD Eso es Correcto SD Próxima pregunta Para los dos ¿En qué videojuego De peleas Hay un movimiento O truco llamado Miliani Mortal Kombat Eso es Correcto Un truco llamado Fatality Mortal Kombat Muy bien Próxima pregunta Para los dos ¿Qué bebida alcohólica Se elabora A partir de una planta Llamada agave A Miliani Tequila Eso es correcto Tequila Muy bien 15 a 8 Juan José No te dejes negro Ok Seguimos ¿En qué año La armada imperial japonesa Atacó la base naval De Miliani 1941 Eso es correcto Muy bien Próxima pregunta ¿En qué año Nació la oveja Dolly El primer mamífero En ser clonado A partir de una célula Adulta A 1996 B 1965 Juan José 96 Eso es correcto Punto Próxima ¿Quién fue el director De la serie animada? Heidi A Isao Takahata B Mamoru Osada Tres Juan José Isao Takahata Eso es correcto Muy bien 16 a 10 Próxima En la popular canción De María Elena Walsh ¿De qué material es La tetera? Miliani Porcelana Porcelana Es correcto Punto Próxima ¿En qué ciudad rusa Se encuentra La famosa Plaza Roja? Miliani Moscú Eso es correcto Moscú Esto el lunes Lo tienen que ver El que gane De ellos dos Contra Hilda Vamos a ver Próxima ¿A qué Le tiene Rechazo Una persona Xenófoba Juan José A los extranjeros Es correcto 18 18 11 Próxima ¿Qué actor Interpretó A Batman En la película Batman Bruce Wayne No Josh Gunn Significa Que le toca Esta solita A Miliani Miliani Para ti sola Mi amor ¿Cuántos Metros Mide una pista De atletismo Profesional A 600 metros B 400 metros 400 Eso es Correcto 400 metros Próxima Pregunta Para ambos ¿Cuántos Son los dioses Del panteón Romano? Miliani 12 12 Eso es correcto 12 20 A 11 Miliani Alante Estamos señoras y señores En la final Vamos a ver Quien va por los 10 mil dólares En vivo El lunes Próxima ¿A qué hermano De Napoleón Llamaban? Miliani José Bonaparte Correcto José Bonaparte Pepe Botella José Bonaparte Se fue por 10 21 A 11 Miliani Alante Próxima pregunta ¿Cuántas costillas Tiene el cuerpo Humano? Miliani 24 24 Eso es Correcto Próxima Esperamos al nombre ¿Está bien? Ok Perfecto Adolfo Estamos a la final Ya Esto está cualquiera Yo estoy loco Por apretarle acá Ok Próxima ¿Quién dijo la frase Vivimos en un mundo Donde Miliani John Lennon John Lennon Eso es Correcto La frase decía ¿Quién dijo la frase Vivimos en un mundo Donde escondemos Donde nos escondemos Para hacerle el amor Mientras la violencia Se practica A plena luz del día John Lennon Próxima Y última por hoy ¿En qué año Se produjo El desembarco De Normandía También conocido Como día de A 1950 B 1944 Juan José 1944 Correcto Punto Cerró 23 a 12 Muchacho Excelente trabajo Los veo mañana Gracias Uno de los dos Mañana pasa Por los 10 mil dólares El lunes El lunes Alguien se lleva Los 10 mil dólares Mira Productores Esto está fuerte Esto está En su casa Todo el mundo está Así está Todo el mundo pendiente Este lunes Vamos a traer popcorn Para todo el mundo Este lunes en vivo De 7 a 9 Pero mira El chico que está seguro De eso Está allá en Cuál es Déjame verlo por ahí Está por ahí Avisa Il Y con quien Con quien tú andas Por ahí papá Con mi mamá Con tu mamá Y ven acá A ti te gustaban Las banderas de antes O fue que tuviste El programa Y dijiste Bueno Yo me las voy a prender Porque me voy a llevar El Playstation Fue gracias a mi primo Que lo saluda Y a mi abuela Que te dijo Que te dijo Tu primo Este Desde hace tiempo Él sabía Más de banderas Entonces Me enseñaba Cuando venía A mi casa Ok O sea Que tú viniste A llevarte el Playstation Bueno Si me lo gano Claro Muy bien Avisar Lo bueno es Que si llegas A 5 banderas Papá Te vas a llevar 50 dólares Está bien Y si no ganas Y si no ganas Como quiera Todos los niños Aquí ganan Que se llevan Unos regalos De Puerto Rico Ganan Y de Telemundo Está bien Así que Lo importante es Participar Y pasarla bien Y Y si ganas El Playstation Pues mejor Vamos allá Avisar Buena suerte ¿Cuál es? Seichele Eso es Correcto Primera bandera Correcta Muy bien Vamos al Mambo Viene Creo que hoy Se va el Playstation Vamos a ver El productor Está preocupado Ahí Próxima ¿Cuál es? Avisar Sierra Leona Sierra Leona Eso es Correcto Muy bien Uy Hoy se va Se va Muy bien Se va Ay 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 Avisa El Próxima Bandera ¿Cuál es? Todo Eso es Correcto Todo Lleva a tres Lleva a tres Avisa El Próxima ¿Cuál es? Tú Nes Correcto Sí Le falta uno Para los 50 dólares Viene Viene Avisa Avisa El Vamos por los 50 ahora ¿Cuál es? Djibouti Eso es Correcto Ya tiene 50 Avisa Sí Avisa Ya tiene 50 Para que tu mamá Te lleve A comprar una camisa Bien linda Un juguete Ya eres ganador Muy bien Avisa Próxima bandera Avisa Vamos por el Playstation ¿Cuál es? Papua Nueva Guinea Eso es Correcto Muy bien Sí Eso es Faltan cuatro Para el Playstation El productor Preocupado El productor Preocupado Viene Vamos arriba Tranquilo que me lo llevo hoy Ahí está Que se lo empaquen Que se lo llevan Eso me gusta Esa es la actitud Esa es la actitud Avisa Sufre productor Próxima bandera Avisa ¿Cuál es? Esa es Una capital Mírala bien Avisa Esa es una capital Y es bien cerca De Puerto Rico Tres Haití Está cerca de Puerto Rico Esa isla Ciudad Habana Sí ¡Sí! ¡Vamos por el Playstation! ¡Vamos por el Playstation! ¡Empácaselo! ¡Que se va! Avisa El Próxima bandera ¿Cuál es? Figi ¡Sí! ¡Sí! ¡Le faltan dos! ¡Ahora es! ¡Le faltan dos! ¡Le faltan dos! ¡Se van a llevar el Playstation hoy! ¡Viene! Avisa El Voy a ti Próxima ¿Cuál es? Zambia ¡Eso es correcto! ¡Sí! ¡Les queda una solamente! ¡Vaya! Avisa El Te queda una sola bandera Para el Playstation Papá Voy a ti Yo quiero Que si te ganas el Playstation Tú vengas acá Para yo personalmente entregártelo ¿Está bien papá? ¿Pero es que es esto? Se dio un orgullo ¡Está llorando! ¡El productor está llorando! ¿Qué es que es esto? Ok Ok Está sufriendo Está sufriendo Está sufriendo el alcohol Avisa a él Por el Playstation ¿Cuál es? Cabo Verde Ay, 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 ay Acá Ay, 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 ay ¡Esto es, felicidades! ¡Feliz 2020! Emocioné, fue artificial y de todo aquí. Tú sabes que yo diría... Se lo diría. Tú sabes que, Adolfo, que yo siempre he dicho que gran por ciento de las personas exitosas cuando se sienten seguros de las personas, cuando uno se siente seguro y uno está enfocado en lo que uno quiera. Así que, Avisael, dile que te traigan para acá, que te quiero regalar, darte PlayStation. Dale, papá, que te traigan para acá. ¡Felicidades, mi amigo! Oye, 50 dólares más. Y yo quiero que Adolfo te lo den las manos. ¡Ahí, sí! ¡Muy bien, muy bien! Déjame ir donde, Adolfo. Ven para acá, Avisael. Oye, Adolfo, vino enfocado y se lo llevó el PlayStation. De ahora en más, el juego es... Digo, para que estudie todo el mundo. El confeti no para, no para el confeti. Ok, ya, ya, ya. El seguro social de cada presidente. Seguro social de cada presidente. Mira, no te pongas así. Mi amigo practicó, así que Avisael, te felicito. Y lo más importante de este juego, que yo siempre lo digo, es que los niños de Puerto Rico, lo que están viendo, se están entreteniendo a las siete de la noche, pero a la misma vez están aprendiendo. Así que esto es bien importante, que estamos de alguna manera... Y lo bueno de esto es que esos niños se aprenden la bandera. Y cuando tengan 30, 40 años, pueden hablar con sus niños y ayudarlos también. Somos como una clase de Zoom. Somos como una clase de Zoom. Exacto. Pero ahora, productor, mira, mira, yo quiero que vean las pantallas, porque hoy, hoy, hoy vamos a ver quiénes son los ganadores. Mira, llegó el gran día con la lotería electrónica. Mira, fue espectacular, increíble. Se fueron, recibieron más de 3 millones de participaciones y se seleccionaron al azar a 3,000 cartas para sacar los ganadores. Este pasado miércoles, yo estuve junto a Charina Blanco seleccionando los 64 ganadores en las oficinas de lotería electrónica. 64 familias puertorriqueñas se beneficiaron de esta promoción de Pompeate este verano que estuvo regalando un total de 150,000 dólares para el pueblo. Eso es bien importante, 150,000 dólares para ustedes, para el pueblo de nosotros aquí en Puerto Rico. Y ya mismito, vamos a conocer a los ganadores. Así que lo pedimos ya mismo, Jedy. Eso es así, pendiente, ya mi vida estaremos haciendo la entrega oficial de estos grandes premios aquí en el estudio. Mira, me dicen que ya el chico está aquí. ¡El aplauso para Vizael! ¡Eso! ¡A Vizael, te llevaste del play techo! ¡A Vizael, hazle así al productor. Gracias. ¡A Vizael, qué bueno! ¡Felicidades, papá! ¿Está bien? Éxito y sigue estudiando y echando para adelante. Bueno, pero ahora, productor, yo quiero que alguien se lleve en su casa 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de MMM. Yo no. Vengo contigo ya mismo, dímelo, Jedy. El plan que te da mucho, pero mucho más MMM. Y ahora sí, vamos a buscar la libra por 200 dólares, Alex. Bueno, yo tengo ocho recipientes llenos de café. Esto se llama Encuentra la Libra, gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, tengo la primera participante. Vamos a ver, ¿a quién tengo por ahí? ¡Davito! ¡David! ¡David, sí, está aquí! ¡David y familia! ¡Poneta por ahí! ¡Sí, estamos aquí, estamos aquí! ¡David, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡David, cuántos años tú tienes! ¡Doce! ¿Cuántos años tienes? ¡Doce! ¡Doce! ¡Muy bien! Mira, David, gracias a nuestra buena gente de MMM. ¡Estamos, abuela! Te vas a llevar 200 dólares. Así que yo... ¡Ah, mira! ¡Ahí está, abuela! ¡Abuela, bendición! ¡Yo los bendiga! Mira, abuela te puede ayudar. Abuela te puede ayudar. Mira, yo tengo los ocho recipientes. Tú vas a coger uno de ellos. Tú vas a coger uno de ellos para ver si te llevas los 200 dólares. Uno tiene que pesar la libra completa. Vamos a ver. Dime tres frasquitos. Dime tres frascos. Uno, dos, tres. Vamos a coger. Cuatro. Dime tres frascos. Los tres primeros. No. Los tres primeros. El uno, dos y tres. El uno, dos y tres. No, el tres. Tres. Sí, el dos. Mira, David, te voy a decir algo. Dígame. Ok, David, ¿cuál tú quieres coger adelante? Dame tres. Dime uno. Dime dos. ¿El dos? El dos. Ajá. Sí. ¿Y cuál más? El cinco. El cinco. Tres, cuatro. El cinco, para adelante. Ajá. ¿Y cuál más? Y abuela, pregúntale a la abuela. Y el último. Y el último. El último. El último que es el ocho. Habla, abuela. Ahí está. Ok, eso mismo. ¿Ves? Abuela sabe. Muy bien. Mi panita, te tengo una buena noticia. Tienes el dos, el cinco y el ocho. Te tengo una excelente noticia. De esos tres, escogiste el ganador. ¡Oh! Está bien, está bien. Del dos, del cinco y del ocho. Ahora tú los ves los tres juntitos. ¿Cuál tú entiendes que tiene la libra, que pesa la libra completa? Vamos a ver. ¿El dos, el cinco o el ocho? Vamos soltando con abuela ahí. Buscando la libra. El dos. El ocho. ¿Cuál es el ocho o el ocho? El ocho. El ocho. Ok. Vamos para el ocho. Abuela, recuerda que si esto pesa una libra, el café, te vas a llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Escúchame bien, un celular gratis de T-Mobile y 80 dólares para mi compra, JD. Así mismo es, llama ahora, libra de cargos al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. MMM, caminamos juntos. Bueno, David, abuela, ponme ahí, abuela, un momentito. Abuela, me dijiste el ocho. El ocho. El ocho. Si esto pesa una libra exacta, te llevan 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Tres. Abuela. Dos. Abuela. Uno. ¡Sí! ¡Felicidades, mi amigo Abuela! ¡Eso! Se llevaron los 200 dólares. Gracias a MMM. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Otro puerto rico gana. Se aceptan la mayor cantidad de palabras en el abecedario. Te lleva 200 dólares. ¡Felicidades, mi amigo Abuela!